20-20, venimos del futuro, comemos rappers como desayuno Eres el mejor negro, solo dudo, tuviste tu chance y pasó tu turno Un, dos, tres, detiramos el conjuro, turista europeo y marciano de Saturno Medio gitano, medio brujo, me pones un límite, empujo y lo subo A tu puta le suelto los rulos, en la cama baby soy tu chulo Marco con la mano de Dios y no es nulo, llega el turista pa' sacarte de apuro Miro mi pasado y no veo oscuro, miro pa'lante y yo veo tu culo Bitch, ella quiere ser mi imperatriz porque me dice que nadie se lo hace así Vengo bailando en la serie G, mi cora más frío que el Everest A mi no me digas hacere wey, yo no soy de Cuba, soy tu sensei A mi no me venga con cuentos, tu ya no quieres ese lelo Quiere que la jale del pelo, quiere que la abrace durmiendo Ahora llevo colgante en el cuello, en la calle ando fresh ando bello Voy a por ti si te veo te atropello, pobre rapero no tiene remedio Subo y subo más seguimos subiendo, hago que sospeca quite de en medio Con la careta de rey misterio, me mira y sabe que soy guiri Igualarme a mi, mi, en la cama los billetes de mil, mil Pero nadie puede hacerlo así, si, mucha lengua pero poco beef, beef Yeah, yeah, spirit out, spirit out, spirit, estamos de turista paseando en la city Yo hablo con disquera, hasta hablas con Siri, quieres ser Ferrari y no llega Mini Mini, Mini, quedan los locos like Britney Cooking all day, Ferrucini, salimos corriendo la Xperia A tu jeba la llevo en un pliqui, siendo Simbu buscando los 50 Por Cancún estoy quemando los Philly, no soy win pero traje los mili Internacional es todo mi business, no te cimes hoe, tu no me atosigue Estamos pegados como stick en la peca, casados con strippers Viaje a escuela, contactame al beeper, la última a follar pero sigo tripping Tengo el pastel esperando en la kitchen, todo el día estamos whipping Ok, tu jeba se sabe mi name, si lo quieres pues ven, dale al play La tengo goteando like rain, drip, 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 drop Dame el dinero te doy la fame, estamos de party every day Me la month, Software y Núcleos, la terminación, todo el día Los�在 public mantener manera, hasta la hora de compartir Y ya qué de ves, laientôt de la educación, todo el día Sé que Parkes era un problema, pero un error kardeşim Host Calles, todo el día catastrophe